Con este espectacular amanecer en Bacalar, cargado de esperanza, energía, empezamos este 2024, hoy primero de enero. Mi gente hermosa de Quintana Roo, deseo para todas, para todos, un año de mucho crecimiento, de retos, de salud para ustedes y las personas que más aman. Tengamos presentes siempre los valores, propiciemos la paz en nuestro entorno, seamos empáticos con la gente, ayudemos a ellos, a quienes más nos necesitan, propiciemos el tiempo en familia y mantengámonos unidas y unidos para seguir transformando a Quintana Roo en una tierra de justicia y con prosperidad compartida. Que sea un gran, gran, gran 2024 y que Dios las y los bendiga siempre.